Dime algún dicho. Papá, por favor, perdóname yo. Pero no... ¿Puedes correrlo, Antonio? Sí, sí puedo. Sí puedo. Vete de esta casa. Ya no quiero verte. Papá, por favor, no tengo dónde irnos. ¿Sabes qué? No me interesa. Ya no me importa. No podemos sacarla a la calle así nada más. Ya no puedo más, Roxana. No puedo más. Hemos tratado por todos los medios, pero ¿sabes qué? Él no quiere rehabilitarse. No lo podemos abandonar. Si se va de la casa, lo perdemos por completo. ¿No entiendes? ¿Qué no has visto? Ya lo perdimos. Por Dios, Roxana. No puedo creer que estés... estés hablando de darle otra oportunidad. que no te das cuenta de lo que acaba de pasar. Por su imprudencia, casi le cuesta la vida a nuestra hija. ¿O sabes qué? Sí, mejor. Le costó la vida a nuestra hija. Porque es probable que no vuelva a caminar. Por Dios santo. No puedes hablar de otra oportunidad. Hasta aquí llego, mujer. Estoy cansado de todo esto. Yo ya no puedo más. Me voy a concentrar en mi hija y en su recuperación. Yo no pienso volver a mover un dedo por Jaime. Hablar como si no fuera tu hijo también. Él ya se perdió. Por lo menos para mí ya se perdió. Voy por mis cosas para regresar al hospital con mi hija. Oye, papá, yo... ¡Vete de esta casa! A partir de este momento, te juro que no quiero saber nada más de ti. Jaime. 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 Come algo. Estás bien flaco ya. ¿Por qué eres buena conmigo, Emilia? Si por culpa de las drogas que te he Te estás en un problemota, ¿no? Sí, la neta Sí la pasé muy mal con mis papás Por el grupo en el que tú no estás tan mal ¿Sabes? Yo creo que todavía no estaba tan clavada Y por eso pude pararle No estabas en el infierno todavía, ¿verdad? Qué bueno Gracias por la comida Y si soy buena onda contigo Es porque de verdad eres buen chavo Yo fui la que insistí con las drogas Tú no querías dármelas ¿Sabes algo de Tatiana? ¿Cómo está? Hoy sale del hospital ¿Y camina? No Es rico, mi amor Bienvenida a casa, hijita Yo estaba harta de estar en el hospital A ver, mi amor, ¿estás bien? ¿Se te ofrece algo? Estoy bien ¿Quieres otra almohada? ¿Sí? La cama está bien ¿Te sientes bien? ¿Sí? Papá, mamá, estoy bien De verdad La cama está comodísima Las ventanas abiertas Me encantan las flores Todo está bien Bueno Mamá, no Deja eso ahí, por favor Algún día las voy a usar de nuevo A lo mejor Papá No te pongas así Los doctores dijeron Que es probable que vuelva a caminar Y eso es como un rayito de esperanza Que no quiero perder Así que no los quiero aquí Con las caras largas Y llorando todo el tiempo Por favor Tienes razón, mi amor ¿Sabes qué? Ya mejor me voy a la oficina Si algo se les ofrece Ya hablas Mami ¿Saben algo de Jaime? Emilia lo va a ver de vez en cuando Y yo le mando algo de comida Pero no tengo idea en dónde está Ese lugar en donde duerme Entonces Emilia sí sabe dónde está Jaime ¿Y por qué no le has preguntado? ¿En serio ya no quieres saber nada de mi hermano? No puedo, hija No podría enfrentarlo Pero pobre, mamá No lo dejes ahí, por favor Hija No sabes el dolor que siento Pero Jaime no puede regresar a la casa Él destruyó esta familia Pero por lo menos llévalo a un lugar donde Tati Varias veces ha estado internado En grupos y terapias aquí y allá Y cada vez que renuncia Yo siento que se me rompe el corazón No 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 podría pasar por esto de nuevo No podría soportarlo ¿Por qué no regresas a tu casa y así puedes ver a Tatiana? No, no, no Es que yo no puedo verla así Además mi papá me volvería a correr Es obvio que no me quiere ver No, eso lo dijo porque estaba muy enojado contigo Pero igual ya pasó mucho tiempo y ya Se lo olvidó A ver, Emilia entiende que no han venido a buscarme Mi mamá te manda toda esta comida para que me la traigas, ¿no? Sí ¿Alguna vez te he preguntado dónde estoy? No, la verdad ni una vez ¿Ves? No quieren verme De verdad no quieren saber nada de mí Jaime, espérate, por favor, espérate No puedo ni dormir pensando en él ¿Y no estás enojada con él? Por su culpa estás sin caminar Estoy furiosa con él Pero la verdad es que pienso mucho en cómo éramos antes De que empezara con todo esto de las drogas Y nos llevábamos súper bonito Sí, sí me acuerdo de eso Eran los mejores amigos Y yo me moría de la envidia porque yo ni de chiste me llevo tan bien con mis hermanos Quiero pensar No Necesito pensar que ese Jaime está ahí todavía Y a lo mejor pronto lo podamos recuperar Dame todo lo que tengas en la caja Esta ya me la sé, maldito drogadicto Ya me tienen harto todos ustedes, malditos ¡Buenos para nada! Ay, hermana De verdad te agradezco todo lo que hiciste hoy por Jaime Oye, ¿y sabes qué va a pasar con él? Pues eso le corresponde a un juez decidirlo Pero como es la primera vez que comete una falta, eso le va a ayudar Es que la verdad ya no sé si es mejor que esté en un centro o en la calle Te entiendo perfectamente, cuñado, pero hay otras opciones Es probable que no lo encierren ¿Qué otras opciones? Pues mira, lo más seguro es que se decida que cumpla su condena fuera del tutelar En alguna institución que le ayude a su rehabilitación Sí O sea, que se encuentre a otros estúpidos como nosotros, ¿no? Que le crean todas sus mentiras Ay, por favor Mira, sé que he estado en otros centros Pero debemos confiar que esta vez estará con profesionales Que han ayudado a muchos jóvenes como él, por favor Por desgracia el número de jóvenes con adicción Ha aumentado cada vez más Mi niño Mi niño Ese ha sido nuestro problema, ¿sí? Ese Lo vemos como un niño Lo sobreprotegimos hasta el cansancio y Simplemente no debimos Pues hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían No hay manera de seguir un patrón para la educación de los hijos ¿Más límites? Eso sí En eso sí creo fielmente Pero cada muchacho es distinto y reacciona de manera diferente a los estímulos que recibe Bueno, me voy En cuanto yo sepa algo, se los hago saber, ¿sí? No, la verdad No Yo no quiero Mira, me parece bien que no lo quieras ver Y lo entiendo Pero vamos a estar al pendiente de su proceso Virginia Te pido, por favor, que nos mantengas informados Así va a ser Así va a ser Y entiendo perfectamente el desgaste para ti y para toda la familia Pero abandonar a Jaime su suerte no es la opción ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos te invitamos a que visites nuestro sitio oficial Como dice el dicho punto TV Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho Además te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones Porque tenemos contenido especialmente para ti ¡Gracias! ¡Gracias!